Hay un esquema dentro de la memoria que es sustancial y que parece casi ahistórico, que es las víctimas y los victimarios. Y derivado de estas lecturas yo me preguntaría, ¿hasta dónde se es víctima, cuándo se deja de ser víctima? ¿Se resuelve ese esquema en algún momento o es siempre así y va a ser siempre así? Ya Todorov decía, el asunto de las víctimas también a veces es un cheque en blanco, decir esto, alguien es víctima y lo será por siempre, es un cheque en blanco. Y bueno, finalmente este debate me trae justamente el recuerdo de esas dos críticas, la de Manuel Cruz y la de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo por otra parte dice, parece que la verdad de los acontecimientos dentro de la construcción del discurso memorial es inmanente al testimonio, como si del puro testimonio derivara la verdad. Y bueno, eso es a lo que dedica su trabajo Beatriz Arlo y me parece que son dos cosas, por una parte la victimización, la moralización y este valor del testimonio son dos cosas peligrosas y a revisar. Pero es todo, gracias. Gracias. Sí, quisiera decir una cosa que me parecía interesante agregar al debate acerca de los testimonios y de la historia oral respecto a lo que pueden aportar las fuentes orales o también lo que pueden dejar de decir las fuentes escritas que investigando testimonios de, más bien, las actas de un sindicato, lo que estas actas no decían es que cuando finalizaban las sesiones del sindicato, en la puerta del sindicato, había unas trifulcas con peleas y golpes de puño y demás y que eso no estaba escrito en las actas y que quizás al estudiar la historia del sindicato era lo que era un dato insoslayable y muy importante a tener en cuenta y que uno puede leer las actas de la primera a la última y en ningún lado decía cómo se terminaban de resolver las cuestiones en este grupo de trabajadores. Por eso, o sea, uno no puede desestimar las fuentes escritas, pero quizás lo que aporta la fuente oral tiene una riqueza que no puede dejarse de lado. Gracias. Antes de dar paso a cuatro palabras que hay pedidas, Hilary Rager quería hacer una brevísima puntualización. Gracias. Sobre lo que dijo María Bianca, diría, lo comprueba el fenómeno que se está dando los nietos. Los nietos son los que quieren saber qué le pasó al abuelo. La viuda no lo contó a nadie. A los hijos se lo ocultaron y ahora son los nietos los que quieren saber qué pasó y por qué no me lo contaron. Gracias. Y algunos nietos somos historiadores, además. Por orden. Voy a ir por orden porque había palabras previas. Sí. Hay aquí una palabra, aquí hay otra, allí hay otra, allí hay otra. Y no doy más, porque tenemos un límite, ¿no? Bueno, aparte de la resistencia física e intelectual, quiero decir. Un breve comentario. Gostaria de oír también, en fin, algún comentario de parte de algunos de los nietos de la mesa, en este sentido. Metodologicamente, julgo que es importante refletirmos en las relaciones entre historia y memoria. Porque se habló de historia y de memoria como si fueran dos realidades diferentes. Yo julgo que hoy, lo que se llama regreso a biografía y también a prosopografía, puede hacer con que la historia ayuda a reforzar o reconstruir o fundamentar a memoria, individual, biografía, coletiva, por la prosopografía. Y al invés, la memoria, nuevamente, a través de la historia oral o de las fuentes orales, puede ser efectivamente muy importante para, en fin, a perfeccionar la historia que hacemos. Por tanto, la pregunta es solo esta. Si entendemos que es importante, metodologicamente, relacionar más historia y memoria, a través, como digo, de estudios biográficos y prosoporáficos, históricamente, bien elaborados y metodologicamente, conduzidos. Y era esta la pregunta. Gracias por la participación. Prof. Barros. Sí, Carlos Barros, Universidad de Santiago de Compostela. Yo quería hacer mención a una reflexión que yo conozco bastante, a Antón de Baez, y después a otra, Pedro Ruiz, Torres, porque ambos son participantes frecuentes de los congresos de Historia y Debate y extraordinariamente discutidores, y alegran cualquier debate allá donde están. Y lo que quería es distinguir un poco, sabiendo que están relacionados, el debate académico, historiográfico y la realidad. Y, en primer lugar, la realidad en el sentido de la propia acción del historiador. Por ejemplo, en el caso de Antón, pues, lo que él dice y lo que él hace. Porque yo lo conocí a él por lo que él hace. Nos conocimos porque Antón, además de su trabajo de investigación, al cual haré referencia, tiene una página web en inglés de historiadores comprometidos y recoge todos los casos de historiadores que denuncian a Ministría Internacional para darlos a conocer en el mundo. Y nos conocimos porque él se interesó por los que estáis diariamente en Historia y Debate, por la Academia Solidaria de Historia y Debate, que nuestra última acción es solidarizarnos como ciudadanos, pero también como historiadores con el juez Garzón. Y, en uno de los congresos, él trajo una voluminosa investigación sobre historiadores represaliados a lo largo de la historia. A mí lo que más me interesó en la época de McCarthy, ¿verdad? Y saber que Natalie Zemond Davis fuera una de las represaliadas y tal, ¿no? Entonces, claro, él cuando dice lo del deber de la memoria, tiene que dar una segunda explicación y quedan las cosas claras y dice, bueno, yo estoy ahora, estoy plenamente de acuerdo con que exijamos políticas públicas en favor de la memoria de las víctimas, en nuestro caso, muy de actualidad en este momento en España. Y yo creo que el problema está... es que no nos entendemos porque lo del deber de la memoria, lo del deber de la memoria, responde más al contexto francés que al contexto universal, porque es que, claro, es la forma que tienen de sentirse representados los historiadores que están apoyando allí la memoria histórica en un contexto donde pierna la libertad por la historia y hay todo un movimiento fuerte, pues, queriendo separar la historia de la memoria. Recordar que en Francia hay leyes memoriales, hay leyes que dicen que es un crimen, en fin, absolutamente denunciable, incluso ante un juez, pues la esclavitud o una serie de cosas, cosas que no se dan en España, porque la ley de memoria histórica no impide que Pío Moa o César Vidal defiendan la estereografía franquista sobre la guerra civil. Aquí somos, en ese sentido, extraordinariamente democráticos, somos una democracia consolidada, etc. Pero, claro, cuando dices deber de memoria en un contexto aquí, como, por ejemplo, el español, o un contexto como la red Historia Debate, y dices que estás en contra, pues, das una impresión, no solo contraria a los movimientos de recuperación de la memoria histórica, sino a lo que llevas haciendo desde hace años, que es muy excepcional internacionalmente. Entonces, otra cosa que quería hacer es relacionar el debate académico que hay aquí con la realidad social de la memoria que estamos viviendo en este momento de una manera muy intensa, particularmente en España. Y es que, claro, ha surgido un sujeto social que nace de las familias y de las víctimas de las dictaduras, que fueron asesinados, desaparecidos, etc., torturados, etc., que nos ha puesto, pues, entre la espada y la pared. Nos ha obligado a definirnos como profesionales de la historia y generar un debate fantástico. Unos estamos apoyando ese movimiento, en mi caso, de una manera doble, como historiador y como represaliado del franquismo, ¿verdad, Fernando? Y entonces estamos doblemente interesados, ¿no? Pero es muy importante ver ahí también que junto con el debate hay un consenso, y que aquí ha quedado un poco desapercibido. Yo es que he tenido que intervenir en otra mesa de autobiografías, donde iban a hablar de mi autobiografía y de la biografía de mi padre, y no he podido estar todo el rato aquí, ¿no? Pero yo sé, primero porque os conozco, y que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, en España, en apoyar la memoria de las víctimas, los historiadores españoles y el magistrado Martín Payín, con argumentos parecidos, pero también que convergen en una misma dirección. Y todos estamos viviendo, más bien lo hablamos particularmente siempre que en público, pero estamos viviendo con enorme inquietud que concluya lo peor que nos imaginamos la situación del juez Guarzón, por lo que puede afectar a muchas cosas en España que tienen que ver con el futuro y el presente de nuestra democracia, incluso con nuestra tarea como historiadores, porque si no se va a investigar judicialmente el franquismo, pues podemos tener que hacer más campañas como la de Dionisio Pereira, que fue denunciado por haber dado a conocer en su investigación lo que las fuentes orales decían sobre los represores en el franquismo. En ese sentido hay debate, pero hay también consenso, por lo menos entre todos los españoles, incluido el profesor Antón. Y termino ya porque para eso lo hemos puesto ahí mi compañero y amigo y mi compañero de facultad, Lorenzo Fernández Prieto, que aquí no se ha dicho, pero dirige uno de los proyectos de investigación sobre la represión durante el franquismo académicamente más importantes en España, como es lo de nombres civilizas y víctimas, etc. Y solamente ya de pasada decir nada más que la memoria selectiva, pero la historia que hacemos también. Nos ha costado muchos años, décadas, introducir a las clases populares en la historia que se escribe. Está costando mucho introducir a las mujeres en la historia que se escribe y así. Es decir, que también hay en la historiografía académica, según las influencias del momento, muchos olvidos y mucha selección, sobre todo temática. Por lo tanto, yo me adhiero, como tantos, a la relación que existe entre historia y memoria, tal como la explicó el profesor Ángel Viñas ayer, donde dijo que para que haya verdad histórica, tiene que haber recuperación de la memoria histórica. Nada más. Gracias. Arriba, por favor. Thank you. Thomas Wilkinson from Düsseldorf. The young lady who said something about Chile and the word torture is what I'm referring to, and it reminds me of something that I think is a serious problem in North America, north of Mexico, of course. Malcolm X, in a speech he gave some time before he was assassinated, and after returning from a trip to Africa, said that a fundamental distinction, in his view, from many other people in the African American community, was that African Americans in a large section, and white Americans with them, were demanding civil rights, not human rights. And he made this distinction and said that this was bending the entire movement for recognizing what had happened to African Americans. It was not simply that they had been deprived of the right to vote or anything like that. They had been deprived of the fundamental things that were created and recognized in the Universal Declaration, but in the United States, it was impossible to talk about African Americans having human rights. So, even today, and even, as I said on Wednesday, the discussion about what happened up until the time Obama got elected, is a discussion about a civil rights movement. And Malcolm X pointed out, civil rights can be taken away. Human rights, as they were being articulated after World War II, are deemed to be absolute, and not at the discretion of the state in which one is. To sum up, there are two terms that I think, in one of the most important countries, that we don't speak too much about in this way, human rights, human rights violations, and political prisoners. These two categories don't exist in the United States in a way that people who are actually in these categories, or are affected by these things, can speak about them. Outside, we can talk about them. But inside the United States, this language doesn't exist. And it's not really very strongly represented in historical literature that I can see. And I think it's very important what you mention. If you cannot give this thing names, then it does not have this category of memory, or perhaps this category of history. Thank you. Thank you. Buenos días. Soy María del Olmo, archivera del Archivo Histórico Provincial de Alicante. Y como creo que soy la única de esta profesión que hay aquí, bueno, pues quería aprovechar, ya que Ángel Viñas ha hablado del terreno especialmente propicio que se abre ahora para hacer una aportación profesional, en la medida en que pienso que la función fundamental de los archiveros es la puesta a disposición de la sociedad, de los ciudadanos, de la memoria que nosotros estamos encargados de conservar. Y en ese sentido, para el caso español, porque no sé si todo el mundo lo conoce, quería decir que la causa general está digitalizada ya y puesta a disposición del investigador en un repositorio del Ministerio de Cultura que se llama PARES, que hay un informe de la Comisión Interministerial tras la Ley de la Memoria Histórica que recoge exhaustivamente dónde están todos los fondos afectados por la ley, por lo menos la ubicación física de ellos. Quería decir que también después de la Ley de la Memoria Histórica hubo un decreto por el cual toda la documentación de instituciones penitenciarias, de prisiones, campos de concentración, etcétera, que se produjeron desde el inicio de la guerra hasta los primeros años de la… hasta el año 56 exactamente, toda esa documentación que estaba recogida en las prisiones provinciales ha pasado a los archivos históricos provinciales y es una documentación especialmente valiosa. Están los expedientes personales de los detenidos y en el caso concreto de los archivos históricos provinciales, que es en el que yo trabajo, quería decir que está el Fondo de Gobierno Civil que tiene la sección de orden público. Dentro de esa sección de orden público hay dos series muy importantes que son las series de los expedientes personales de los detenidos y las series de los traslados de presos y detenidos. Hace poco ha habido un reportaje en televisión que hablaba de esta documentación y imagino que lo veríais o lo conoceréis en el caso de las concesiones de libertad, por ejemplo, lo de libertad negra, por lo cual era gente que iba a ser asesinada, concedida libertad, pero asesinada. Y un expediente especialmente curioso, que es el expediente que hay en todos los archivos históricos provinciales, que es el de traslado de los restos de los caídos al Valle de los Caídos, por el cual desde el año, creo que 48, se empezó a hacer una recopilación en todos los ayuntamientos, están los decretos de los nombres de las víctimas de ambos lados. Y esa documentación es la que compuso después todo el expediente de traslado al Valle de los Caídos en el momento de la inauguración. Y bueno, son listas muy exhaustivas y a mí personalmente me parece que es una fuente bastante importante. Solamente un poco como profesional de los archivos, quería decir en defensa de los archiveros, que creo que está habiendo un cambio de mentalidad y quería decir que hay un movimiento de las asociaciones profesionales a favor de una nueva ley de acceso. Y sobre todo a favor de una nueva ley de acceso porque nosotros consideramos que un régimen ilegítimo no puede regirse por una legislación posterior de una democracia y que todo lo que afecta al derecho a la intimidad, que es lo que normalmente tienen los plazos más largos de consultabilidad, para el caso de la documentación administrativa del franquismo, no debe ser, no se puede acoger a esos plazos. Y por último, solamente una pregunta a Hilary Reguer, porque por el caso chileno y por el caso español, ayer cito, creo que Ángel Viñas también, el tema del comunicado que hubo por parte de los obispos a favor de que se conociera lo que había pasado en los años 80. Después, la verdad es que la situación ha sido contraria y todo este movimiento de beatificaciones de los martirés de un lado pues es un poco extraño. Pero quería decir porque la Comisión chilena, la Conferencia Episcopal chilena, ya era el nuevo obispo chileno, creo que están a favor también defendiendo una ley de amnistía o de amnesia en torno al tema chileno y plantear un poco qué piensa usted a ese respecto. Gracias. Señor Bustamante, brevísimo, por favor. Gracias. Solamente porque creo que mi pregunta no fue contestada. En el horizonte del siglo XXI, no me queda claro en el horizonte del siglo XXI bajo qué condiciones es deseable que una comunidad o una nación no acate su obligación de recordar. Y quiero señalar solamente con esto que en el caso de Sebrenica, por ejemplo, en Kósovo, la imposición de las naciones en una sociedad de comunidad de naciones, en una relación diplomática de respeto entre naciones, exige entrar en términos con esos pasados y no es fácilmente evadible eso. Entonces, si existe, quisiera saber eso. Gracias. Máxima brevedad, por favor. Sí, soy Juan Manuel Santana de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo creo que uno de los problemas con los que nos estamos encontrando para la recuperación del pasado en general, no solo del pasado más reciente, sino todo el pasado, sigue siendo el presentismo postmoderno, que no solo hace que el que tiene el poder le interese ciertas ocultaciones, sino también que ese presentismo que se fomenta desde el poder pues hace también que se genere cierto desinterés. Y luego, yo quería matizar también, la palabra olvido es una palabra con mucha fuerza, no es lo mismo el olvido que la selección de la memoria, aquello de que habla Jorge Luis Borges, por ejemplo, en Funes el Memorioso. Bueno, una cosa es que nosotros seleccionemos la memoria y otra es el olvido, porque olvido tiene más que ver con amnesia y eso es una patología, ¿no? Yo no defendería el olvido bajo ningún concepto. Y luego que en este tema, aparte de los muertos de la guerra, que desde luego la vida es una de las cosas fundamentales, pero aparte de los muertos, como sacaba Kiara, como sacaba Carlos antes, está el tema de la tortura y los represaliados también, ¿no? Que yo creo que es parte de la historia que como historiadores hay que seguir haciendo. Yo creo que los historiadores también deben poner más énfasis en todos esos represaliados, en todos esos torturados, no solo de la guerra civil, porque en el franquismo también hubo, no solo el franquismo, también hubo la transición democrática y no solo la transición. Y muchos de los responsables de esa tortura siguen estando activos y con cargos políticos, ¿no? Y es una cosa que tuvo un papel histórico, que tiene un papel histórico importante y en esto sacaría un concepto que acotaba para otro periodo Benazard, analizando, por ejemplo, Bartolomé Benazard, cuando hablaba de la inquisición, la pedagogía del miedo, ¿no? La pedagogía del miedo que ha funcionado y que tiene un papel también para entender ese pasado, aunque para los periodos más recientes, obviamente nos encontramos con el problema de la fuente. Yo creo que en el tema de… me parece muy pertinente esa distinción entre la memoria, tanto individual como colectiva, y la historia, y yo creo que la memoria es un derecho de todos, que debemos reivindicarlo como personas, pero la historia, yo creo que es la labor de los historiadores, ¿no? Y debemos reclamar que los historiadores sean los que tengan la palabra como profesionales de eso. Gracias. Es muy tarde, el debate es muy vivo, y antes cité a César Emilio con Longa Noite de Pedra, que define perfectamente el franquismo en nuestra memoria, y ahora citaré a Manuel Antonio, que dijo «Imos ficando sos, o mar, o amor, e mais nos». Como es tardísimo, ahora vamos a intervenir en la mesa con la máxima brevedad, empezando desde Pedro Ruiz, y no hay más palabras, por supuesto. Bueno, de manera telegráfica, y me van a disculpar, pero tengo que salir, tres cuestiones. Una respecto a la biografía. Yo creo que si hablamos de autobiografía, o lo que se llama también Relatos del Yo, es una cosa distinta que si hablamos de biografía. Hay una sesión mañana sobre la biografía y la historia, y por tanto, y además me toca intervenir en ella, y ya diré más cosas sobre eso, pero creo que la biografía o la autobiografía en relación con esta cuestión de la historia y memoria depende. Depende, la biografía es una escritura sobre la persona, es una forma, puede ser una forma de historia, o también tradicionalmente se ha considerado algo completamente contrapuesto a la historia. Entonces, depende, aunque, desde luego, la autobiografía, todo aquello que uno cuenta de sí mismo, es una fuente importantísima para los historiadores, y además tiene siempre una dimensión colectiva, nunca es solo un individuo. No hace falta hacer prosopografía. Un individuo puede perfectamente descubrirnos un mundo, un mundo social y cultural. Acuérdense del mulinero de Ginzburg, de Carlo Ginzburg, del Menocchio famoso. Respecto a Carlos Barros, que siento que no esté aquí, yo llevaría cuidado con Pierre Nogat, al que se ha citado ya varias veces, que es un grandísimo historiador, pero que hace poco nos concedió una entrevista, a la revista Pasajes de Pensamiento Contemporáneo, donde decía que estaba totalmente en contra de lo que él llama la Ley de la Memoria Histórica en España. Y se apoyaba fundamentalmente en Michel del Castillo, un escritor franco-español, para el que la Ley de la Memoria Histórica reabría un proceso que había sido ejemplarmente cerrado y que Pierre Nogat considera milagroso, el de la transición. Por tanto, sus críticas, que por otra parte me parece también, en algunos aspectos muy pertinentes, a este abuso de la legislación memorialista, tenían una contrapartida en la que no estoy en absoluto de acuerdo. Y también yo quería discrepar de Carlos Barros, porque yo no creo en la verdad histórica, sencillamente. No estoy de acuerdo con ese término. No estoy de acuerdo en calificar a la verdad histórica, ni si se hace referencia al patrimonio de los historiadores, ni si se hace referencia a que está enterrada en algún sitio, en el pasado histórico. Yo creo, como he dicho antes, en la aproximación, y creo que creemos muchos, o pensamos mucho en la aproximación, a través del conocimiento histórico, a algo que se acerca a lo que ocurrió, pero que naturalmente no se puede entender en términos de verdad o mentira. Es una cuestión que tiene otra dimensión, a un conocimiento cada vez más verídico, cada vez más ajustado a lo que ocurrió. Y en ese sentido, la recuperación de la memoria histórica, si entendemos por eso la recuperación de lo que le ocurrieron a las víctimas, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para poder entender mejor el pasado, hace falta tener mucha información, desde luego, y esta es una parte importantísima, pero vuelvo a repetir lo que ya dije en el primer congreso, hace falta explicarlo, hace falta entenderlo. Y hacerlo inteligible, de manera narrativa, porque es también uno de nuestros medios, hacerlo inteligible significa dotarlo de sentido, y dotarlo de sentido es algo bastante polémico. No debemos de cerrarnos a las discusiones. Este es un magnífico ejemplo. Yo no creo en paradigmas, y soy muy susceptible a la palabra paradigmas, ya lo saben, soy muy redicente, pero creo que los coloquios de historia-debate son manifestaciones de un movimiento, de una tendencia a convertir, a hacer de la historiografía un objeto de debate, y eso me parece extraordinariamente interesante. Por tanto, y por último, amnistía y amnesia no es lo mismo. No confundamos las palabras. Amnesia es otra cosa completamente distinta. Amnesia, primero, no creo que haya existido, esto está muy claro, y ni ha existido aquí, ni ha existido en ningún sitio, quizá en algunos casos individuales, por aquello del trauma. Amnistía es otra cosa, sea cual sea el juicio que nos merezca, las leyes de amnistía, pero no tiene nada que ver con la amnesia. Yo solamente quería decir una cosa. El gobierno de la Haya ha escrito, encargó a una comisión de historiadores un examen exhaustivo de 12 o 14 volúmenes, en holandés, no se han traducido al inglés, sobre el caso de Serbrenica, a parte de los informes que encargó el secretario general de Naciones Unidas. Para quien quiera saber cómo un gobierno o un Estado asume sus responsabilidades por una cosa que se consideró como un desastre, yo simplemente digo, vayan al caso paradójico de Serbrenica, que, por cierto, determinó la caída del gobierno. La pregunta pediría una exposición que a la hora presente no nos autoriza. Solo diría, yo soy de los que hemos clamado porque la Iglesia española pida perdón por su papel en la guerra civil. No ha pedido perdón. En tiempos de Tarancón casi pidió perdón. La Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes hubo una resolución pidiendo perdón porque en una guerra fraterna no supimos ser ministros de reconciliación. Se aprobó por mayoría pero no se llegó a los dos tercios que exigía. Después de Tarancón las cosas han empeorado francamente cada vez peor. Bueno, yo creo que una de las amnesias y las amnistías que tiene que ver también con el deber de memoria, etcétera. O sea, yo creo que mucha gente habla del deber de memoria cuando en realidad está hablando del deber de historia. Hay historias que no se han contado y que hay grupos interesados en rescatar esta historia. La memoria cada cual puede tener la memoria que quiere, cada cual tiene el derecho de tener la memoria que quiere. Ahora, el punto es si la memoria no se opone al olvido, como yo estoy convencida porque la memoria está parte del olvido, lo que sí se opone a la memoria es, o sea, lo que el contrario es la injusticia. O sea, el deber de memoria, no sé, el deber de justicia, sí. Entonces, ahí yo creo que hay una diferencia entre amnesia y amnistía y las amnistías es donde no se puede transar, ¿no? En las amnesias, sí. Gracias. No tengo las soluciones para todas las preguntas que me han puesto, pero mi punto, déjeme aclarar otra vez, mi punto de inicio es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 19, más los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional derivado de la Declaración Universal. Dos, para mí reconozco plenamente que la dignidad póstuma o de las víctimas, la dignidad de las víctimas muertas y de las víctimas que sobreviven es sumamente importante, no cabe duda, y hay que atacar el negacionismo y enjuiciar a los culpables, esto es, no cabe duda. Pero, al otro lado, no hay que quedarse ciego por ciertos riesgos que son consecuencia de la conmemoración, la conmemoración lleva ciertos riesgos, por ejemplo, quienes son los portavoces, los portavoces de las víctimas, quienes hablan por ellos, por ellas, o quienes tienen interés en santificar, en santificar algunas víctimas. Estas no son cuestiones, preguntas inocentes, estas también son preguntas necesarias y es lo único que quiero aclarar. Gracias. Gracias, profesor Deweiss. Estamos, si se me permite, vamos a cerrar ya la sesión. Únicamente, me gustaría decir tres cosas. Una, recomiendo vivamente la lectura del libro del profesor Deweiss, ya que se me ha dicho, Responsible History, que precisamente arroja una luz concreta desde una perspectiva historiográfica. Y luego, tres fechas, 1948, se recogen los nombres no de las víctimas, de los soldados muertos en la guerra, que en aquel momento se llaman víctimas, y de las víctimas del terror rojo. Es una precisión, no es una... En el año 98, y esto desde la precio por los archiveros que estuvieron en una sesión anterior y que además formaron parte de un debate en un coloquio previo, ¿no? Y adhiriendome a todo lo que ha dicho. No es una corrección ni mucho menos. Pero me hace recordar lo siguiente. En el año 98, para ilustrar un poco el proceso, en el año 98, para intentar realizar una tesis, descubrimos en nuestro grupo de investigación toda la documentación de los 90 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y toda la documentación sobre el sindicato vertical del franquismo de agricultores. En el plazo que tardamos en que la amable archivera de Pontevedra buscase sitio para meter todos esos metros de documentación, año 98, hace 12 años, la documentación fue quemada. Año 2010, la página que pueden consultar Nómese Voces de nuestro grupo de investigación, resultado de cinco años de trabajo, tenemos por aquí un pequeño informe escrito, junto con otras páginas que están apareciendo, con resultados de investigación basada en fuentes orales, archivísticas y de todo tipo, que efectivamente hay muchísimas, está en riesgo y aprovecho para decirlo aquí, no solo el juez Garzón con quien nos solidarizamos, creo que todos desde la mesa están en riesgo, sino que lo que estamos construyendo los historiadores y estamos colgando en red, está en riesgo porque la normativa española, y fue a lo que intenté referirme en mi intervención, no clarifica o está discutiendo todavía en términos de políticas públicas, de cómo recordar y de cómo recordarnos y poder acceder a la información, mezclando lo viejo con lo nuevo, y aquí aparece la Agencia de Protección de Datos, está cuestionando la posibilidad para, digamos, dar pública cuenta y con estos nuevos medios tecnológicos que no lo permiten y no ya solamente a través de libros de toda esta información. Por eso recomiendo y vuelvo al principio la lectura del libro del profesor Deweitz que afronta justamente desde una posición historiográfica y teórica muy seria todo este tipo de dudas. Creo que por mi parte nada más, agradecer a todos su corrección, su precisión, tanto al público como a los intervinientes y buen provecho. Buen provecho. ¿Cómo se llama el libro? Responsible Historia. Responsible Historia.